Promociones navideñas desde Peatonal Junim. Estamos cerca de la Navidad, como siempre preparados para recibir a nuestros clientes con los mejores regalos, cofres de Navidad y todas las promociones posibles para ellos. Y se paga solamente la fragancia, siempre lo reiteramos. Así es, siempre los cofres traen un regalo adicional que solo viene por esta fecha, así que no se lo pueden perder. Hay sorteos además. Claro, como siempre, todos los años queremos mimar a nuestra clientela y este año lo vamos a hacer con un sorteo muy especial, con muchos bolsos y regalos para todas las compras que hagan aquí en Farmacia Peatonal Junim. Quien visite estas esquinas puede visualizar en la vidriera algunos de esos regalos. Claro, los pusimos en vidriera para que los vayan viendo, se vayan haciendo la idea de poder ser ganador de alguno de esos premios. ¿Sorteos cuándo? El sorteo lo vamos a realizar el 2 de enero a través de la pantalla de este programa. Y bueno, así que todos pueden participar. Cualquier compra que realicen en la sucursal de Peatonal y Junín Esquina Mendoza pueden participar de este sorteo. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre? Bueno, queremos aprovechar para saludar a todos nuestros clientes y darle las gracias por acompañarnos siempre todo este año. Y bueno, seguir acompañándonos el año que viene. A simple thing, where have you gone?